¡El antídoto! ¡Oh! ¡Wow! Creo que estoy en el cielo de las pajillas. Hay orgánicas. También veganas. Hay rojas, azules, rojas con azul. Deberían llamarlas pajillas moradas, ¿no crees? No deberías estar en la escuela, niño. Antídoto. ¡El antídoto! ¡El antídoto! ¡El antídoto! ¡El antídoto! Horario, Bot, ¿no ves que estoy a la mitad del golpe? ¿Burbuja? ¿Bombón? ¿Mis hermanas son unos jabalíes? Bueno, sin el antídoto, uno de los efectos secundarios de la fiebre de lechón es volverse jabalí. Hasta ahora me lo dice. Soy horario, Bot. No hay información, Bot. Escucha, no es momento de bromas. Debemos ser serios. Haré un triple salto hacia atrás. Saldré de aquí y evitaré que mis hermanas jabalíes destruyan la ciudad. Compra las pajillas que elegí. Guía de los canones de comida. ¡Oigan! Me voy por cinco minutos para hacer unas muy, muy importantes tareas y ustedes dos se convierten en jabalíes. ¿No se detuvieron a pensar en las consecuencias para mí? Todos en la escuela me llamarán la hermana de las chicas super jabalíes. Y yo diré Tammy y ellos dirán... ¡Oigan! ¡Regresen aquí! ¡Ay! ¡Sustécanse, chicas! ¡Oh! ¡Ah! Volveré en unos cuantos minutos, mi precioso y poderoso automóvil. ¡Oh! ¡Te amo como a nadie! ¡El antídoto! 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 ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Mi precioso! Bueno, yo diría que de todos mis logros, el que más me da orgullo son mis tres hijas. ¡Oh, eso es muy lindo! Son muy responsables. Puedo dejarlas solas en casa y saber que cuando vuelvan, nada va a estar roto. ¡Vamos! ¡Hermana! ¡Solo toma el antídoto! ¡Auch! Bueno, como decía... ¿Qué debo hacer para que se tomen el antídoto? ¿Cómo consigo que se lo tomen todo? El antídoto. A tomar. Mira, el avioncito. Viene ya. ¡La canción! Muy bien.